Bueno, pues aquí estamos con los dirigentes de la CTM, aquí en Mazatlán, en espera de una respuesta, que ellos... Aquí está la información adelante. Estamos esperando una respuesta del juez federal para efecto de ver si se cancela o no se cancela el registro del sindicato, el cual, pues estamos nosotros impugnando ante el juez federal por la cuestión de que la Junta dictó un acuerdo, sí, y en el cual está acordándose la cancelación de nuestro registro, el cual, pues nosotros no estamos de acuerdo y se está impugnando ante la autoridad federal. ¿Qué Junta es? Es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Usted ya tiene un amparo federal. Así es, interpuesto en contra de esa resolución que emitió esa autoridad. ¿Algo más? Bueno, pues, ahorita los compañeros están inconformes por la razón de que no se les cumplió con lo que se les había prometido por parte de algunos hoteleros. En el caso específico, en Pueblo Bonito, en el cual a muchas compañeras se les prometió que si firmaban la terminación laboral, sí, iban a ser nuevamente recontratadas en las mismas condiciones, o sea que les iban a dar trabajo nuevamente y de planta, cosa que no sucedió, a los cuatro meses las liquidaron nuevamente y no les respetaron el derecho de planta. Y, pues, estamos hablando de personas que tienen más de 40 años, 45, 50 años, que inclusive a algunos ya les falta poco para su pensión. Sí. Y, por lo tanto, pues, ahí estamos en espera de que se les cumpla a estos compañeros. ¿Su nombre y puesto? Secretario General del Sindicato, sección 128 Gastronómicos, aquí en Mastroquilán. Información en Mazatlán, Sinaloa.